La Biblia La Biblia Hay que realmente amar ese uniforme para llevarlo. Porque ese uniforme significa compromiso. Significa mucho sacrificio. Somos la nueva policía de Honduras, la reserva moral de este país. La Biblia He aprendido muchas cosas de mi padre. Mi padre es policía de tránsito. Y ha permanecido en la institución 26 años. Buenas noches, varón. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Puedes permitir su licencia y documento de vehículos, por favor? Llorar a mi padre es un ejemplo para mí. Yo quiero llevar la carrera de policía con el mismo respeto que la llevó mi padre. ¡Posición de policiales, muévase! ¡Ya! Para diez de cuatro tiempos, ¡comenzar! Tomar jóvenes y convertirlos en policías o nombrarlos como policías sin la formación adecuada, evidentemente sin amenaza y un riesgo. Y penosamente nuestra policía sufrió esos procesos. ¡Una, dos, tres, seis! ¡Una, dos, tres, siete! ¡Una, dos! La reforma policial se fundamenta precisamente en la transformación cultural de la policía. Crear o formar un profesional de policía, para tal efecto habrá que iniciar desde la base. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. El perfil de ingreso del estudiante del ITP en la actualidad es un perfil totalmente diferente del que se tenía anteriormente. Anteriormente el estudiante únicamente tenía que tener sexto grado, que es educación primaria. Pero en la actualidad el estudiante que ingresa al ITP es un estudiante que ha cursado su ciclo de formación media. Antes se manejaba un período de formación únicamente de tres meses. Formalmente ese era el período de formación. En la actualidad el período de formación de los estudiantes del ITP es de once meses. Nuestro país adoptó precisamente un modelo de policía comunitaria en el afán de poder acercar a la institución policial con la sociedad. Pasamos de programas de policía comunitaria a convertirnos en una policía comunitaria. ¡Bien! ¿Y cómo ha estado su familia? No puede. Al alumno se le desarrollan las competencias que él va a ir a desarrollar como futuro policía. Es un policía que está formado en derechos humanos. Es un policía que sabe resolver conflictos. Un policía más cercano. Un policía más humano. ¡Atención! Un policía que lejos de solo combatirá el delito porque también es parte de su desarrollo, también viene a prevenirlo. Que es aquí donde tenemos un policía que viene de la comunidad, que es parte de la comunidad y se va a ir a desarrollar dentro de la comunidad. El proceso de reforma involucra también la mejora en las instalaciones y en el clima laboral, precisamente por un tema de dignificación. que busca no solamente es exigirle, sino que también plantearnos metas de un mejor recurso humano, con mejores condiciones y con mayor disposición de servicios. No porque nosotros portemos un uniforme es que nos sentimos que somos los dueños del mundo. No. Detrás de esa arma estamos personas también. ¿Están ricos por la barruja? ¿Verdad? ¡Listo! ¡Listo! ¡Dos! ¡Media! ¡Vuelve! ¿Cómo está la moral? ¡Alta! Tener mujeres dentro de las filas policiales también nos garantiza un grado más de confiabilidad y sobre todo de honorabilidad. ¡Policía! En exclusiva hemos notado no solamente el incremento en la cantidad de jóvenes que quieren formar parte de la institución, sino que también en la cantidad de jóvenes pero mujeres. ¡Policía! 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 ¡Policía!